Rafael Correa anunció que será candidato a vicepresidente para las elecciones de 2021. Reporte en vivo desde Quito con Ana María Canizares. Bueno, ¿en qué contexto y en qué espacio sería candidato Rafael Correa? Y si puede hacerlo teniendo en cuenta que reside en otro país y hay procesos judiciales en su contra. Hola, ¿qué tal Juan Pablo? Así es. Es un camino cuesta arriba para el expresidente Rafael Correa que busca ser aspirante a vicepresidente de la República para las elecciones de febrero 2021. Y es precisamente porque sobre él pesa una sentencia a ocho años de prisión por el delito de cohecho por haber recibido de forma irregular dineros por parte de Odebrecht y otras empresas para su movimiento Alianza País entre el año 2012 y el 2016. Él tiene una sentencia que aún no está ejecutoriada, pero precisamente este anuncio se da a pocos días de que el Tribunal de Casación, la última instancia a nivel de la justicia ecuatoriana ante la Corte Nacional de Justicia, ratifique o revise la sentencia a ocho años de prisión del exmandatario. Pero escuchemos en qué términos hizo este anuncio durante una reunión virtual con quien además dijo será su fórmula, su binomio, su compañero de fórmula, Andrés Arauz, un ex ministro de su gobierno y un economista también que estuvo a cargo del Banco Central en Ecuador. Escuchemos más de lo que dijo el expresidente Correa. Lo acepto con alegría esta nueva responsabilidad que no la he buscado, ni siquiera la he deseado. Implica un gran, no me gusta victimizarme, un gran esfuerzo de mi parte, por decirlo menos. Pero lo acepto, esta responsabilidad que me otorga a mis compañeros de participar como candidato a la vicepresidencia de la República, por ese sueño colectivo que llamamos Revolución Ciudadana. Lo acepto con alegría. Ana María, ¿cómo ha caído en la sociedad ecuatoriana esta candidatura de Rafael Correa y qué impacto puede tener en los sondeos? Por supuesto, falta mucho para 2021, hay una pandemia, consecuencias económicas y todo puede pasar, pero ¿eligieron el saludo positivo o hay más reacciones negativas ante esta postulación de Rafael Correa? Bien, hay mucha división, Juan Pablo, y se verá también un panorama realmente atomizado durante la época de inscripciones y posterior campaña electoral para el Ecuador. Pues ya existen alrededor de más de 15 anuncios de candidaturas presidenciales para los comicios de febrero 2021. Habrá que ver entonces cuando ya se oficialicen estas candidaturas. Hay que decir también que el aspirante por tercera vez será Guillermo Lazo, candidato opositor al correísmo, que también ya anunció Alfredo Borrero como su compañero de fórmula. Habrá que ver qué pasa también en esta audiencia de casación en los próximos días, si finalmente se ratifica la sentencia, pues ahí sería imposible que él pueda, antes de que inicien las inscripciones ante el Consejo Nacional Electoral, inscribir su candidatura. Además que el CNE emitió una reciente resolución que determina que todo candidato debe inscribirse de manera presencial, es decir, estando en el Ecuador su candidatura. Y recordemos que Correa vive en Bélgica desde el 2017.